¡Por el Real Club Celta! ¡Llegará! Y por último, con nuestro capitán, con número de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dale? ¿Dale? Pero... ¿Sigo? ¿Por qué se arriesga? Bo... Vaya. La la estrella de Villar. Vaya, vaya. ¡Vaya el gol! ¡No falla! ¡No falla nunca, siempre! ¡El rescate! ¡SALVADOR VIEGA! Gracias.